Si nos mudamos, es la mejor idea. ¡Ni lo voy a dejarla sola! Peter huyó de la muerte para rescatar a su amada amada. El buen Peter se queda con nosotros. ¡No soporto ese narizón! Podría arruinar todo mi plan. ¡Lo encontré! No, Peter y Mitri. ¿Pero cómo así llegó a parar al programa de la chona chabuca? Ni idea, compadre. Hay que recuperarlo. Y ellos también harán de todo para rescatar a su querido bus. ¡Ey! ¿Quiénes son ustedes? ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América!